de la semana. Viaja a través de su lente. Viaja a través de su lente. Y escucha las recomendaciones que Pepe Alemán tiene para ti. Esto es Fórmula Turística. Amigos de Radio Fórmula Morelos ya se encuentra aquí como acaban de escuchar Pepe Alemán para su sección de cada viernes. Querido Pepe, bienvenido. Muchas gracias Lili, ¿Cómo estás? Buena tarde, siempre es un gusto saludarte. Nosotros más en plenas vacaciones ya segunda semana oficialmente de las vacaciones nos traes una opción imperdible para los que somos de Morelos y quienes nos visitan de fuera. De verdad que siempre da gusto a ir a este rinconcito con agua y sol que tenemos nuestro mar de Morelos querido Pepe. Así es Lili y bueno para estos fríos y nos gusta el calorcito pues es una buena opción. Así que dejemos las chamarras a un lado y vamos a ponernos bronceador. Perfecto Pepe. Tequesquitengo es un lago que existe en el estado de Morelos muy cerca de de la capital. Estamos prácticamente a treinta y cinco o cuarenta minutos. Es un lugar muy peculiar Lili porque inicialmente ahí se cuenta la leyenda había un pueblo, hay un poblado, existe ahí una catedral, una iglesia que cuando baja el agua llega a verse un poquito el eh la parte más alta de este de esta iglesia. Así que es un lugar con mucho eh con mucha historia y vale la pena este disfrutarlo. Pero hay mucho por hacer, la verdad es que ahí el aburrimiento no tiene cabida. Sí. De día y de noche además eh que es lo rico eh podemos hacer muchísimas actividades en lo que como bien decías llamamos el mar de Morelos. Sí Pepe todos conocemos pues lo clásico ¿No? Ir a uno de estos lugares que dan al lago, comer rico, disfrutar, bueno esa es una opción pues muy muy chiquita de todas las que tú nos compartes el día de hoy precisamente para que nos animemos a visitar el mar de Morelos. Fíjate que una de las características de este lugar es que te puedes encontrar desde hoteles de cinco estrellas. Sí. Hasta eh espacios de playa donde puedes acampar es para todas las economías, para todos los gustos, sí vale la pena hacer un ahorrito y disfrutar de de tantas opciones porque puedes hacer muchas actividades en agua como el kayak, como el esquí acuático, o como paseos en lancha, pero alrededor incluyendo el cielo. Sí, claro. Hay varias actividades, por ejemplo, paracaidismo. Sí. Es una de las actividades que pues volar siempre ha sido como la aspiración del ser humano. Por supuesto. Así que eh eh tener una caída libre en paracaidismo sobre el lago de Tequesquitengo es una opción este de deporte extremo que yo sí les invito a a disfrutar. Eh yo he visto por ejemplo eh personas de la tercera edad hacerlo. Pero tú lo has hecho una vez te has tirado. Sinceramente no Lili no será una de mis este tareas para el próximo año. Perfecto, ya lo anotamos, está grabado aquí. Sí, ya queda este como promesa. Ok. Pero lo que sí he hecho es esquí acuático. Sí. Fíjate que esta actividad lo único que requieres es tener mucha fortaleza en las piernas. Así. Y eh no no perder la concentración porque pues entre que vas echando relajo y todo sí te puedes este tropezar y te da una revolcada a la lancha y en el en el agua que sí duele así que hay que concentrarse mucho pero se puede disfrutar también cuando lo hacemos este con eh con un buen guía. Sí. Porque hay empresas que te eh ofrecen todos los servicios y además te dan una buena instrucción lo puedes disfrutar muchísimo. Otra de las actividades también de aire es el avión ultraligero. Sí. Eh ya habíamos comentado en algún momento es esta eh actividad te permite conocer todo el lago de Tequesquitengo, las zonas arqueológicas que están ahí cerca, hay un parque de flores nuevo que también se puede disfrutar por el aire y todo esto se hace precisamente ahí en en el en el lago de Tequesquitengo. Y vámonos no solamente a nivel del agua sino más abajo porque puedes bucear en 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 teques. Mira, no sabía. Sí, también ahí hay unas empresas que te ofrecen este servicio. El tipo de agua no es por ejemplo como el de otros espacios que tenemos que son totalmente cristalinas, pero se permite hacer esta actividad, se puede hacer también con un buen con un buen instructor y puedes disfrutar como el ser humano se sentía en su estado más cómodo que es este en la placenta, estamos totalmente en agua y bucear te remite mucho a este espacio, ¿no? O sea, en el sentido de la sensación. Claro. No lo tenemos en la memoria, pero en la memoria del cerebro, pero sí en la memoria de las sensaciones. Maravilloso, ¿no? De verdad que desconocía que había posibilidad de bucear en Tequesquitengo y con lo que comentabas, esta ciudad escondida debajo del lago debe ser toda una experiencia. Sí, también puedes hacer ciclismo de montaña. Sí. Ahí, pues ya algunas rutas establecidas o este hacer ciclismo alrededor de en torno al lago, también es una actividad que hace mucha gente en la mañana, se recomienda muy tempranito para disfrutar el amanecer y pues si te quedó un poco de energía, puedes disfrutar de un barco discoteca. Sí. Ahí hay un barco en el que las noches te ofrecen variedad y puedes pues ir a bailar con tu pareja, disfrutar para ya terminar totalmente exhaustos. Ahí lo tienen, pues un día completo en Tequesquitengo se antoja y mucho, además ya mencionabas opciones también para quedarse, para pasar la noche ahí para estar más de un día en Tequesquitengo, la comida que todos conocemos de estos lugares que tienen lagos en nuestro estado, pues ya saben, hay mojarritas, hay marisco que van muy bien con este escenario de un lago que tiene dimensiones muy muy importantes y que bueno, es el cuerpo de agua más grande que tenemos en el estado de Morelos. Así es, así que este solecito, mariscos, playita. Qué rico. Para esta época de invierno es una buena opción. Se antoja muchísimo, sobre todo a quienes no les gusta el frío, quienes no disfrutan el frío, vayan reservando en su agenda familiar o en su agenda de pareja o su agenda en solitario, una escapada de Tequesquitengo, Pepe. Escapémonos a Tequesquitengo, es una buena opción de fin de año. Pues ahí lo tiene a una semana previa que cierre este año, nos quedan días para cerrar este dos mil dieciocho, la recomendación de Pepe Aleman es ir al mar de Morelos y bueno, disfrutar del calorcito que allá nunca nos falla. Y y tampoco nos falla la la diversión. Sí. Para todos los gustos. Ahí lo tiene. Pepe, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti, Lili. Felices días de vacaciones. Bien, y vamos con esta recomendación a una pausa muy breve. Volvemos con más. Esto fue Fórmula Turística, en la voz de Pepe Alemán.